¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero explicar el tema de zona fría. Ustedes se acuerdan, nosotros lo hemos venido hablando en reiteradas ocasiones, incluso durante el año pasado, que un proyecto de ley que impulsaba el diputado nacional Gualberto Allende pedía incluir a San Juan entre las provincias consideradas como zona fría. Esto que hace básicamente que el gas en invierno sea más barato, pero que también la energía, que en este caso se utiliza para calefaccionar, no sea contemplado dentro de, pues es decir, viste que ahora hay usuarios, está el 1, el 2 y el 3, y que no solamente tiene que ver con la cantidad de subsidios que recibe cada uno de esos grupos de usuarios, el 1, el 2, el 3, sino también están catalogados y enmarcados en quienes consumen mucho, quienes consumen en grandes usuarios y demás. Y te decía, si vos pasás un cierto límite, podés, digamos, pasar a otra clase de usuarios y obviamente recibir menos subsidios y pagas más. Para que entendamos esto, como desde Nación, desde LEPRE presentaron justamente a Nación un pedido diciendo, miren, el tema de la calefacción en invierno no es un lujo, es una necesidad que tenemos de poder prender una estufa, poder prender un caloventor y demás. Bueno, y necesitamos que un montón de sanjuaninos se calefaccionen, pero que no supieren. Al consumir mayor energía, cambien de grupo de los que estaban catalogados y por ende la energía salga más cara y dejen de recibir subsidios. Bueno, esto que haya pasado, que se duplique el número, digamos, el grupo número 3, que es el que estaba estipulado justamente para este, el nivel 3, que era hasta 800.000 kW, se duplique y de esa manera todos los sanjuaninos que están dentro de ese grupo y que eso viene en la boleta de la luz bien aclarado de qué grupo sos, vamos a poder tener, que hay muchísimos, y es un gran porcentaje este, desde el primero de junio y hasta el 31 de agosto la posibilidad de duplicar ese consumo y seguir pagando, digamos, con una tarifa que va a seguir siendo subsidiada. Así que básicamente es eso. Es decir, muchas veces, algunos yo escuché que decían, no hay que usar tanto la energía para calefaccionarse porque cuando pasemos al otro grupo viene, digamos, el fuerte aumento de la boleta de la luz. Bueno, en teoría, por ese lado no hay que tener miedo porque por más que vos pasés los megavatios que tenés, digamos, por estar en el grupo 3, bueno, ahora lo vas a poder pasar tranquilo porque se duplica eso y, bueno, nada, vas a seguir pagando lo mismo al mismo valor, digamos, ¿no? Bueno, qué importante, ¿ah? Ayer igualmente hablábamos con Laura Cocinero de cómo transformar tu casa para que sea más saludable, también para gastar menos, también está bueno tener eso en cuenta, pero en este sentido qué importante porque claramente muchos hogares, viste, calefaccionan con el aire acondicionado, frío, calor... Con el aire acondicionado, bueno, el tema de los caloventores, pantallas y demás, estufas y todos estos artefactos que consumen, bueno, digamos, ahora hay que estar en ese sentido tranquilos porque te van a cobrar, digamos, la energía que consumís y no el excedente que sucedía antes si vos te pasabas, ¿no? Y pasabas a otro, a ocupar otro nivel de consumo, ¿no? De los grupos, 1, 2 y 3. Le digo, el beneficio este es para los de 3, que es clase media y que son muchos de los hogares sanjuaninos, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo 1, que es de los grandes consumidores, eso va a seguir igual y el grupo 2 es el que recibe todo el subsidio, eso va a seguir igual y a ellos no les va a importar esto. Por eso digo, esto está estipulado para el grupo 3, que es el que más ha buscado el tema de los subsidios, ¿no? Porque viste que, por ejemplo, y aquí hay que marcar la diferencia, los grandes consumidores son aquellos que no se anotaron para recibir subsidios, pero después vos tenés jubilados, pensionados, personas con discapacidad, asignaciones universales que no les hacía falta gestionar el subsidio porque esa persona ya lo tenían, digamos, solamente por tener estos beneficios. Pero si vos eras un trabajador, por ejemplo, o sea, trabajador, empleado público, estabas en relación de dependencia en el Estado o en el gobierno de la provincia, por decir algún trabajo puntual, digamos, tenías que hacer el trámite para recibir ese beneficio. Bueno, con esto justamente está abocado a ese sector de trabajadores. 13.000 pesos, hoy abro la puerta y me encuentro la boleta. A mí yo ni las, pero hoy la levanté, porque viste, las pago con débito, entonces la levanté. Cuando veo 13.000 pesos la boleta de la luz. Bien. Impagable. Pero bueno, capaz que con esto se hace un poquito más llevadera. Nos vamos al puesto número 2 de la información y hablamos del Día del Amigo. El hombre por primera vez pisaba la luna y a un argentino se le ocurrió decir ¿por qué no festejamos el Día del Amigo? Rememorando ese acontecimiento de veracidad cuestionada al día de hoy. Mauricio, ¿vos tenés planes para mañana? Estamos ahí en preparativos. De todas maneras, si no es mañana, es el viernes. Viste, sí. Viste que mañana se convirtió. Porque además es un día laboral. De todas maneras, atención, porque los operativos de control del Día del Amigo extendido, te diría, arrancan al finalizar, yo te invito. Ah. ¿Sí? A las 7 de la tarde de este día miércoles arrancan los operativos hoy. Porque hay muchos que van a empezar a celebrar el Día del Amigo, viste que, amigos de la oficina, amigos de la infancia, amigos de la secundaria, amigos de la vida, del barrio y demás. Y 7 a 100, juntadas interminables. Bueno, como muchas de esas juntadas arrancan hoy, el operativo Día del Amigo arranca a las 7 de la tarde. 3.000 efectivos estarán abocados a esto. Y va a ser miércoles, jueves que es el Día del Amigo, viernes, porque muchos van a decidir justamente ese día, por lo que al otro día quizás no trabajan. El sábado, qué sé yo. El sábado y hasta el domingo a la madrugada habrá operativos que obviamente van a estar en los principales puntos estratégicos de la provincia, que son lugares de comida, bares, restaurantes y demás, con el alcohol cero, ahí, la pipeta. Eso te iba a preguntar, los controles tienen que ver muchos con la pipeta, con alcohol. Con alcohol cero van a estar destinados todos, así que atención, bueno, si vas a tomar algo, cero. ¿Cero es la tolerancia? Cero es la tolerancia, para tener en cuenta. Bueno, 0,5 digamos, pero nada, si tomas un vasito quizás eso depende después de cada organismo, ¿no? ¿Te acordás cuando hablamos aquí con Ontiveros, Raúl Ontiveros, psicólogo especializado en adicciones, que nos hablaban mucho del tema de las drogas, de la marihuana, que estos controles siempre son específicos, ¿no? Con respecto al alcohol. Pero que, por ejemplo, el consumo de marihuana te produce ese efecto de ralentización o ralentización. Te relajás, claro. Que reaccionás un segundo más tarde ante un estímulo, vas en el auto, obviamente depende mucho de la velocidad de la que vas, pero vas en el auto, se te atraviesa un niño, un animal, lo que sea, vos reaccionás un minuto más tarde. ¿Es importante o sería importante, no, zumbar controles que tengan que ver con esto? ¿Al momento nada? Hasta el momento nada, en principio va a ser alcoholemia, obviamente después mucho tiene que ver ahí, el momento de que el efectivo policial haga los controles. Entonces, sí, digamos, y esto fuera de lo que tiene que ver con el operativo Día del Amigo, pero en estos últimos días, que hemos tenido días muy agradables en cuanto al clima, si hoy vas al Parque de Mayo vas a encontrar un parque repleto de niños y de chicos, y la gente se está quejando de que había muy poca presencia policial. En el Parque de Mayo nosotros hemos contado en reiteradas ocasiones esto de los ataques pirañas. Sobre todo los fines de semana. Sobre todo los fines de semana y que, bueno, habían algunos padres temerosos por lo que sucedía en el Parque de Mayo en estos últimos días, donde no hubo la presencia policial que sí sabe ver los fines de semana, teniendo en cuenta justamente las vacaciones de invierno, ¿no? Así que, atención, si hay policías que se tengan que acercar por ahí. Pero lo cierto es que hoy y hasta el domingo a la madrugada el operativo Día del Amigo con 3.000 efectivos policiales. A tener entonces precaución que el festejo no termine en una tragedia. Tal cual. Si te juntás y tomás que maneje otro, por favor, te lo pido. Y nos vamos al puesto número uno de la información. Y algo que está bueno, ¿ah? Empezar a tomar conciencia sobre todo las fábricas, la industria. En otros países es fundamental cumplir con normas que tienen que ver con la sustentabilidad. Es más, recuerdo un premio que había a la empresa que más trabajadores vayan en bicicleta a trabajar. Todo tiene que ver, ¿no?, con disminuir la contaminación. En este caso, ¿se van a ayudar a las empresas locales para ser más sustentables? Sí, mira, el 4 de agosto, Ana, se va a presentar un plan que tiene la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan que se llama Carbono 2050 y que obviamente la idea, el objetivo es ayudar a que empresas sanjuaninas puedan trabajar primero para determinar, bueno, cuánto es lo que emiten de dióxido de carbono, ¿no? Que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay dos cuestiones que se van a hacer. Ese 4 de agosto fue anticipo de Diario Huarpe en la jornada de hoy. El día 4 de agosto se va a presentar este programa que se llama Carbono 2050 pero además se va a reconocer al Sanatorio Argentino que es la primera empresa de la provincia de San Juan en trabajar en conjunto con la Secretaría de Ambiente, con la Universidad Nacional de San Juan en evaluar justamente cuántas son las emisiones de carbono que hacen. Ese estudio duró un año y arranca ahora la segunda parte del estudio o este programa tiene tres etapas. La primera que es de capacitación, la segunda que es de evaluación justamente de determinar cuánto dióxido de carbono generan y emiten las empresas en todos sus procesos y la tercera es cómo mitigamos esto, es decir, porque nada sirve que yo te diga mirá, tus problemas están acá si no haces nada para solucionarlo. Bueno, esa etapa es carísima, ¿no? Es decir, porque es donde lo que nosotros hablábamos el otro día ¿se acuerdan que yo contaba lo de una metalúrgica de la provincia de San Juan que había dejado de pagar un millón de pesos de energía eléctrica porque había apostado casi 200 mil dólares en poner paneles solares? Bueno, fíjense lo que significa 200 mil dólares hoy a 500 y pico para que ustedes se den cuenta cuándo se amortiza esto. Pero hay una cuestión que es interesante. El acuerdo de París dice que a partir del 2030 todos los exportadores inclusive sanjuaninos, esto es para todo el mundo que exporten a las principales potencias mundiales. Por ejemplo, la uva de mesa que va a Estados Unidos si no cumple con un cierto límite de emisión de carbono van a ser sancionadas económicamente. Así que los exportadores ahora están obviamente incluidos en esto de trabajar para bajar la emisión de dióxido de carbono que es un aporte al medio ambiente pero que sin duda digo, más allá de ser oneroso y demás sirve justamente para poder cuidar el mundo en el que vivimos. Y que en este caso San Juan va a ser punta con este programa que va a lanzar la Secretaría de Ambiente en algunos días más. Noticia, buena noticia, que ocupa el puesto de número uno de nuestro ranking. Para más información, como siempre te decimos que visites www.diariowarpe.com Y Mauri, te dejo un ratito pero quédate porque es interesante lo que Nadia nos va a contar. ¿Cómo estás Nadia? Bienvenida. Buenas tardes Ana, buenas tardes Mauri, buenas tardes a todos. No se iba a ir. No, no, ya está, olvídate. Ya la invitamos. Chao, chao. Te quedas. ¿Me quedo? Te quedas. ¿Anduviste por el penal Nadia? Anduvimos por el penal. Nadia investiga. Sí. Va a empezar a recorrer. ¿Cómo salió es la pregunta? ¿Cómo saliste? Todo bien. Excelente. Ah. ¿Verdad? Muy bien. No estarían funcionando los controles entonces, ¿eh? Atención. No la dejaron ahí. ¿Cómo la dejaron salir? Claro. No, no, no. Fuera de la broma. ¿A qué fuiste? Fuimos a conocer los talleres, ¿sí? Dentro del servicio penitenciario funcionan alrededor de 25 talleres que, obviamente, no están llevados adelante por las mismas personas privadas de su libertad. Y es por eso que llegamos hasta el servicio penitenciario de nuestra provincia para conocer cómo trabajan allí dentro, qué es lo que se realiza y, bueno, acercarle un poquito a la afuera lo que sucede dentro de esos grandes muros. ¿Nos trajiste imágenes? Trajimos imágenes, trajimos un informe, hablamos con el director, estamos hablando de Adriel Fernández, ¿sí? Quien es un poco el impensionero, ¿sí? La persona que hizo que estos talleres sucedan y se puedan llevar adelante. ¿Lo podemos ver entonces? Lo veamos. A ver. En el servicio penitenciario provincial hay 1.800 personas privadas de su libertad, 60 mujeres y 1.740 varones. Cuando ingresan a la institución manifiestan no contar con una profesión o un oficio lícito. Entonces, la estrategia es muy clara. Hay que brindar herramientas a esas personas para que cuando recuperen su libertad vuelvan al medio libre y sean un sostén del hogar sin volver a delinquir. En ese sentido, tenemos una estrategia, lo tiene la institución hace mucho tiempo y la hemos reforzado en el tiempo que llevo a mi gestión de brindar herramientas de inserción laboral. Hoy contamos con alrededor de 25 talleres que son de los más variados. Se trabaja muy bien en nuestra carpintería, tenemos una metalúrgica bien equipada que puede hacer muchísimas tareas, hasta una bicicletería hemos instalado, pasando por la panadería que es histórica en el servicio penitenciario, un taller textil, etc. Lo importante es que desde el servicio penitenciario realizamos un esfuerzo muy grande con personal que capacita a personas que están privadas de su libertad para poder darles esa herramienta. La tal vez novedad es la estrategia que venimos llevando adelante con empresas, también de organismos del Estado, universidades y ONG que se brindan a nuestra institución para dar alguna herramienta. Poco se conoce a veces el servicio penitenciario, puede ser una duda habitual esa, de qué pasa con la persona que está todo el día encerrada. Bueno, pide poder tener actividades para ocupar su tiempo, pero también sobre todo para, al recuperar la libertad, poder llevar un plato de comida a su casa sin volver a cometer un delito. Acá la persona que está privada de su libertad desayuna alrededor de 7, 7 y media y ya pasa al taller en el que esté capacitándose. Y va a estar durante toda la mañana hasta el horario de almuerzo realizando algún tipo de tarea que tenga encomendada ese día. Puede producir en este contexto de encierro para poder comercializar esos productos y colaborar incluso, estando privado de la libertad, con el sostenimiento de su familia. Y después también hay algo muy interesante, un proyecto de tareas comunitarias que llevamos adelante con el personal penitenciario y con las personas que están privadas de su libertad en nuestros talleres, que es colaborar con instituciones de bien público. Escuelas, clubes, merenderos, uniones vecinales. Cualquiera de este tipo de instituciones que requiera de alguna colaboración se acerca por el servicio penitenciario o me contacta en mis redes sociales. Entonces, esos pedidos los recepcionamos, se los pasamos a los talleres y las personas que están trabajando allí, la verdad es que con muy buena predisposición les gusta colaborar con este tipo de tareas. Entonces, tiene una finalidad productiva y otra también de realizar tareas comunitarias. Está muy bueno el programa porque justamente tiene que ver con eso, con la reinserción social, las herramientas que le dan a la persona que en algún momento se equivocó en su vida para volver a insertarse en la sociedad ya de otra manera. Quizás son herramientas que nunca nadie les dio. Justamente, bueno, dentro de la charla que mantuvimos con Adriel en este caso, fue una charla súper extensa que obviamente en estos tres minutos no se puede resumir, pero lo que nos comentaba era justamente eso, lo que ellos tratan de hacer es brindar herramientas y lo necesario para que al momento de recuperar su libertad, bueno, estas personas tengan lo necesario para poder afrontar y sostener y solventar los gastos de una familia. Muchos de ellos que actualmente están trabajando dentro de estos talleres, lo están haciendo desde el lugar donde están, desde adentro, porque parte de lo que se realiza se vende, se comercializa y ese dinero es propio de ellos. O sea, ellos trabajan, producen desde adentro, alguien los vende de afuera. Exactamente. Y ese dinero les queda a ellos y lo mandan a sus casas. Ese dinero les queda a ellos y lo mandan a sus familias. Tuvimos la oportunidad, por una cuestión no de privacidad y de preservar a las familias, sobre todo tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en off. Algunos nos contaban que esta posibilidad de estar, se sienten útiles. Esa es la palabra que la mayoría de las personas privadas de su libertad nos dijeron. Nos sentimos útiles y tener la cabeza y las manos ocupadas, estar estando acá adentro es sumamente importante y es una forma de pasar el tiempo. Así que la realidad es que te llevas una sorpresa muy grande. Lo decía, nos lo decía Adriel en el momento de ingresar. Yo no lo conocía, es la primera vez que visitó el servicio penitenciario y nos mencionaba esto, ¿no? Uno entra con un prejuicio o con un criterio o con un pensamiento y sale con otro completamente diferente. Debo ser sincera, estaba descreída de esa afirmación que él me había dicho y realmente sucedió. Fue así. Qué difícil, Mauri, te sumo a la conversación. Qué difícil es, yo fui, me acuerdo en una ocasión, hacer una nota a los espartanos, que son el equipo de rugby, que está también dentro del penal. Qué difícil es mirar a la otra persona y vos ves y decís, qué bueno, pero olvidarte lo que alguna vez hicieron, ¿no? Muchos están ahí, qué sé yo, porque robaron, porque mataron, porque violaron, otros no, quizás por cargos menores, pero también me imagino el lugar de quienes dictan los talleres. Es difícil porque estás ayudando a alguien que quizás le hizo algo muy malo a alguien. Sí, bueno, pero es que además después nos quejamos cuando decimos van al servicio penitenciario, a la cárcel y terminan haciendo una universidad y salen, digo, universidad del robo, ¿no? Y salen peor, con mañas peores. Pero hay un dato que se ha logrado también en esta gestión de Adriel Fernández, es bajar la conflictividad casi en un 70 dentro del penal. Y ¿sabés qué? Yo lo charlaba hace un tiempo con él. El tema de la conflictividad era, miren, si ustedes, no sé, el pabellón 2. Sí. Bueno, en vez, el año pasado tenían 10 riñas por mes. Si las bajan van a tener un día de visita extra. O, viste que cuando vos estás en el servicio penitenciario, no es que puede ir cualquiera a visitarte. Claro. Tienen que ser personas que tengan algún vínculo cercano, digamos, comprobado y obviamente recién ahí pueden pasar. Bueno, Ana Paula, ¿vos no te peleaste este mes? Bueno, vamos a dejar que venga alguien que no esté quizás en la lista de visitantes frecuentes. Y podés elegir quizás a un primo, a un amigo de la infancia, que vaya y te visite y que obviamente esto aporta que también estés tranquilo, ¿no? La verdad que es algo muy bueno porque yo no me puedo imaginar estar un año, dos años, seis meses encerrado en un lugar sin hacer absolutamente nada. Realmente te comen la cabeza, ¿no? Más si vos estás pensando o arrepentir. La verdad que yo no me lo puedo imaginar, es un castigo muy, pero muy grande. Obviamente ellos hicieron algo y están pagando. Pero bueno, la privación de la libertad es la pena. Qué bueno que es que dentro les den estos talleres, les den herramientas para al salir ser alguien nuevo, ser alguien diferente y aportar algo positivo. Exactamente, mira, sin ir más lejos, ese día nosotros estuvimos el viernes pasado, nos contaban que había una mujer que el lunes, si no me equivoco, iba a recuperar su libertad. Y gracias a estos talleres ya salía desde el mismo servicio penitenciario con trabajo. Qué bueno. Y lo que pedía y que no se olvidaran es que al momento de salir del lugar le entregaran sí o sí su DNI, su documento, porque lo necesitaba para que al día siguiente se presentara en esta empresa que ya la contrató para trabajar y poner, bueno, todos los papeles en blanco y en condiciones como corresponden. Otro dato que está bueno resaltar de lo que decía recién Adriel Fernández es que todas aquellas instituciones, comedores, parroquias, colegios, que necesiten, por ejemplo, algún merendero, necesitan una banqueta, un tablón, se pueden contactar con la gente del servicio penitenciario y decir, somos de tal comedor, de tal lugar y necesitamos un mesón. Sí. Y en estos talleres te lo hacen. Qué bueno, la verdad me encantó, Nadia, lo que nos trajiste hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nadia investiga, ¿podemos inaugurar esa sección? Podría ser. Dale, te lo encargo. Bueno, muchas gracias, Nadia. Ahora, nada que ver, pero yo tenía otro bus preparado para hoy, en blanco y negro. Y como Barbie me dijo, voy a preparar, voy a cocinar, dije no. Tengo que buscar algo rosado. Tenía que venir de rosado. Les muestro un poquito lo que tengo puesto, es un blazer muy, pero muy lindo, todo de Sarabi, lo pueden encontrar. Pantalón de bengalina, súper cómodo, camisita, oversize, pero la metí para adentro. Y los zapatos, ¿se acuerdan los que les mostré ayer? Ayer, las botas. Ah, acá las tengo, mirá. Así quedan puestas. Que Gaby me preguntaba, ¿se estiran más? Quedan así, es la forma. De mi amiga de JMC, de Erika Cobos, de JMC, es una página online, una tienda online, lo que buscás, lo tenés cosas como estas, pero en todos los colores, todos los talles, de todo. Y el pelito, como siempre, se lo agradezco a Miguel Ángel Alessi, que lo cuida y lo peina. Mauricio, el próximo, yo te aviso ahora, el próximo jueves, no hay café de la política. Mañana. Sí, mañana, claro, mañana. Genial. No hay café de la política. No hay problema, nos vemos el viernes. No, pero vení. Ah, tengo que venir. Acordate que sos el capitán del equipo de chicos, de amigos. Bueno, mañana vengo. Mañana especial del Día del Amigo en Yo te invito. Mañana jugamos, amigas versus amigos, nos vamos a divertir un montón. Y hay un montón de premios preparados para los que se animen. Ya se están inscribiendo, hay un montón de inscriptos, vida, Instagram. Vamos a jugar por premios a juegos muy divertidos, que además la gente va a poder hacerlos en su casa, porque son súper sencillos. Así que si querés jugar con nosotros y participar por lindos premios, anotate a través de nuestro Instagram. Yo te invito, SJ, nos dejas tus datos junto a los de dos amigos más, porque son equipos de tres. Y vamos a, bueno, vamos a seleccionar dos equipos entre todos los que se inscriban. Pero bueno, vos sabrás cómo hacer para que nosotros felicitamos a vos. Y hablábamos de premios, Mauri, y empezamos a agradecer algunos de los premios que va a haber. Por ejemplo, Medialu. ¿Ya sabés lo que les vas a regalar a tus amigos? No, todavía no. Mira, Mauricio, en tu videíto, mientras vamos chusmeando todo lo que tienen en el local, es un showroom de Medialu. Te voy a dar una ideaza para que les regales a tus amigos. A ver. Mirá, tienen de todo, ¿viste? Cositas lindas, divertidas, que no encontrás en otro lado. Detalles para sorprender, para regalar algo especial, algo que vaya con la personalidad de esa persona, qué sé yo. Pijamas, pantuflas, medias, llaves, todo de los personajes que se están usando. Y hay algo que yo dije, yo digo, mirá. Bueno, Mauri, mirá, mirá que buen buzo friolento para dormir. No. ¿No? No, no me veo. Les iba a regalar un pijama de eso. ¿Un pijama de eso? Mirá, pero, mirá ese de dinosaurio, es tan buenísimo. Ese, mirá, Mauricio. Mirá si no está bueno para caer al asado el día del amigo con los bóxers de los personajes. Por ejemplo, ¿cuál te vendría bien a vos? No, me gustan las pantuflas. ¿Las pantuflas? ¿Las de cuál? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera, sí, no tengo problema. Me gustan dar de pantuflas. Te das una vuelta por Media Lu. La seguís en las redes sociales directamente. Mirá cómo. A ver, te voy a leer, porque no le doy la pantalla. Bueno, a su WhatsApp. Bueno, no importa. Figura en pantalla. Ahí lo vas a poder leer. Es el 2644-691233. O en Instagram, creo que es lo que más te conviene para que chusmees todo lo que tiene. Media Lu, guión bajo. Tiene las cosas hermosas. Y además, Luciana, que te va a atender, es un amor. Yo ayer pasé a buscar los premios para el programa y es divina. Así que bueno. No, bueno. Muy agradable. Nos vamos a un corte. En el próximo vlog que viene Barbie. Con la torta de Barbie que trae de premio, la vamos a sortear en vivo para todos los que... No es para comer. ¿No? Igual, vos sabés que se ha caído en WhatsApp. Pero participaron por Instagram. Así que nada, mandamos un mensaje, hacemos un papelito entre los que estamos acá. Yo después saco el papelito. A la antigua. Tipo amigo invisible. Viste que antes... Claro. Al amigo invisible. No, porque la gente participó por Instagram y en el próximo vlog anunciamos el ganador. Y una receta que está buenísima. Hoy viene todo de Barbie, pero la podés hacer para cualquier ocasión y está genial. Nos vamos a un corte y ya seguimos con mucho más. Yo te invito. Mami, llegó tu papi. Que te quiebra. Es un que viene insordina. Mi negro vos... Mi negro vos... Gracias por ver el video.